La fecha exacta de cuando apareció la Virgen, más bien tenemos ya datos a partir del milagro de 1714, donde el vestido que tenía puesto estaba mojado en la parte de abajo, y bueno, no había alrededor motivo o razón por la que pudiera haber estado mojado, entonces las hermanas lo observaron así todo el día, veían que seguía húmedo, empezaron a mojar otras partes del vestido para ver qué es lo que sucedía, y esas partes se secaban y el vestido continuaba mojado. Ya llamaron al obispo y así pasaron días, hasta años, en que seguía mojado, entonces se consideró un milagro, tenemos la redacción canónica de esto, y bueno, también los habitantes contaban que la habían visto caminar sobre el agua y cerrar unas compuertas de una presa que se estaba desbordando y que provocaba una inundación en la Ciudad de México en ese entonces. Es como que el principal relato del milagro de la Virgen, y es de donde tenemos ya, pues, inoción de la existencia de ella en nuestra comunidad. Entonces, a partir de ahí sí tenemos en los libros de cuentas narrado, digamos, algunas cosas que compraban el día de su fiesta, ¿no?, o para celebrarla, pero no sabemos ni cómo llegó, ni quién es el autor, ¿no?, de la imagen, ¿no?, sino que a partir del milagro es una imagen dolorosa y se le da el nombre de Nuestra Señora de las Aguas en referencia a eso, que los habitantes la habían visto caminar sobre el agua. Nuestra Señora de las Aguas pertenece al convento de Jesús María. Ellas me contactaron después de que restauré los niños de San Bernardo, del convento de San Bernardo, que también son monjas concepcionistas, al igual que ellas, pero pertenecen a otro convento. Tuvieron que esperar muchos años, porque, bueno, aquí en la coordinación trabajamos diferentes tipos de piezas, de diferentes lugares, y, bueno, por fin, de una larga espera, varios años, entra por fin la Virgen a su restauración. Para entrar, ¿qué se necesita? Pues, solamente uno que sea de devoción no particular, pues estamos hablando que este pertenece a un convento, pero es de devoción abierta, ¿no?, esta Virgen. Segunda, es una pieza histórica muy importante del siglo XVIII, entonces se acerca a lo que nosotros tenemos como dentro de la proyección del Instituto. ¡Gracias! ¡Gracias!